15 de agosto del año 2024, yo soy Ricardo Ríos Contreras y te doy la más cordial bienvenida a Ricardo TV, que es mi canal y a partir de esos momentos también tu canal. Hoy desfragmentaremos brevemente la entrevista que diera el secretario de Educación, el doctor Guillermo Adame Calderón, en un evento en el Teatro Victoria. Ahí se celebró, era para presentar y hablar sobre el Conservatorio de Música de Durango y las nuevas funciones que tendrán. Ahí dijo que le estamos declarando la guerra, vamos a ver a quién. Le estamos declarando la guerra al rezago educativo, vamos a tener muchas actividades remediales para acercarnos con los alumnos que más nos necesitan, tener a nuestros mejores profesores, por ejemplo, en educación primaria, en primero y segundo año, que es donde requieren más atención, tener muchos miles de muchachos de servicio social, buscando apoyar a través de diferentes tutorías a todos el rezago de alumnos que se nos vayan quedando atrás en logro educativo y obviamente implementar acciones de formación docente en todos nuestros maestros de tipo disciplinar, de tipo pedagógico y obviamente también la atención a la persona. Sí, definitivamente, bueno, yo coincido en lo particular con el Secretario de Educación, los maestros que deben de estar en primero y segundo deben ser los mejores de la escuela. Luego se acostumbra que al que llega de nuevo o se cambia de centro educativo le dan primero y segundo, sin conocer las habilidades, sin conocer el historial que trae el maestro y aunque ciertamente que todo docente debe de estar preparado y está para dar cualquier grado, hay maestros que se especializan, por decirlo de alguna manera, en primaria alta y otros en primaria baja. Es por ello que de la plantilla docente que es fija, se debe de escoger a los mejores para estos grados inferiores o primaria baja, que es primero, segundo y tercero, pues para aquellos que son los mejores, lleven un seguimiento de estos grupos y además, pues sea de la mejor manera. Y ya entrados en el tema de las áreas de oportunidad, pues la prensa le preguntó al respecto y esto responde el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Necesitamos en especial fortalecer mucho el primero y segundo grado de educación primaria. Si logramos poner un dique ahí y entregamos buenos niños con un buen logro académico, del tercero en delante pueden ir con un buen nivel. ¿Pero qué les falta estos niveles? Sí, nos hace falta poner atención, dar situaciones de tipo extraordinario, lectoescritura, el asunto de si los muchachos no llegan a segundo y tercer año dominando la lectoescritura y dominando la aritmética elemental, van a continuar su carrera con rezago y difícilmente los vamos a poder rescatar. El rezago que se está viviendo actualmente es influenciado indudablemente por la pandemia que pasó hace algún tiempo, pero además hay que sumarle el cambio de modelo educativo, el cambio de la familia de libros de texto. En fin, ha habido un proceso de una curva de aprendizaje, digámoslo así, para trabajar enteramente en proyectos. Y bueno, pues esta curva es la que está, en la que estamos actualmente, donde estamos tratando de averiguar cómo enlazamos las asignaturas y de buena manera. Y además es un rezago que no proviene de este sexenio, eso viene de años atrás, estamos hablando de toda la vida. La vida se ha procurado y se ha tenido la situación de que los niños deben de tener comprensión lectora y deben de manejar las operaciones básicas matemáticas, que son suma, resta, multiplicación y división. Entonces, esta situación no es nueva. Y ya que hablamos de rezago, bueno, pues también recordó al sexenio anterior de José Rosas Aispuro Torres. Realmente nos dejó un ejercicio de retrasos en los logros académicos y también la mala administración del gobierno de Espuro, que colapsó el sistema educativo, tanto en lo administrativo como en lo académico. Un rezago de 2 mil millones de pesos que se le robó al magisterio y no hay una sola demanda presentada, al menos de parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 44, principales afectados por dicha situación. Además, mil millones de pesos de déficit en pensiones. El sistema pensionario que es solidario en Durango, al menos en la 44, para todos aquellos que entraron antes del 97 y que tiene, además, entre otras cosas, como parte del rescate o medidas que ha implementado el gobierno del estado, que se pasen las plazas estatales a federales. Lo cual va a representar tarde o temprano en una situación que afectará tremendamente a este sistema pensionario del estado de Durango. El primer día estén en su aula. No vamos a permitir que docentes lleguen dos o tres semanas después con el pretexto de que están en la sierra o que están en zona indígena. Se nos paga por estar frente a clases y vamos a estar muy al pendiente de que así suceda. Aquí ya en tono exigente dice no vamos a permitir que los maestros lleguen una semana tarde, estén donde estén, aunque sean zonas alejadas o zonas cierreñas. Pues está bien siempre y cuando los manden, porque muchas veces la culpa no es de los docentes. No hay porque UCCAM no los manda y dice UCCAM que la culpa es de secretaría, porque secretaría no le avisa que faltan docentes y pues que ellos no se enteran. Entonces, pues se avientan la pelotita unos a otros. Y obviamente que en el grado de exigencia, pues también está el grado de cumplir. Es decir, yo te exijo que trabajes, pero te cumplo pagándote a tiempo tus prestaciones y tu salario, por supuesto. Hoy que es 15 de agosto, son las 3 de la tarde con 30 minutos. Cuando estoy grabando esto, no se les ha pagado a nuestros compañeros jubilados, a pesar de que se quedó que así iba a suceder. Entonces, exijo, pero cumplo. Y ahora le preguntan acerca de escuelas dañadas, justamente ya que estaban hablando de las zonas cierres. Así es que vamos a escuchar lo que dijo el doctor Guillermo Adame Calderón. Lo normal, tenemos 5.000 centros educativos que cuidar. Afortunadamente, tanto de parte del gobierno federal como del gobierno del estado, hemos tenido recursos crecientes cada año para estar atendiendo la infraestructura escolar. Y además el reconocimiento a los padres de familia que a través de sus cuotas voluntarias y a través de sus cooperaciones, nos permiten tener en buen estado las instalaciones escolares. Y aquí viene la contradicción, ¿verdad? Gracias a los padres de familia, es que las escuelas pueden llevar su gasto corriente. ¿Qué es eso? Ah, bueno, pues el pinol y el cloro con el que limpian los baños, con el que limpian y trapean los salones, comprar las escobas y los trapeadores justamente con el que hacen ese aseo. Aparte, comprar los tóneres para las impresoras en el cual se entregan los exámenes a los niños o bien los documentos o las boletas a cada uno de los alumnos cuando lo necesitan. Entonces, aquí viene esa situación que suele suceder cada ciclo escolar. Los padres a decir, ¿por qué nos cobran en educación básica? Cuando ya sabemos que los que están cobrando no son los profesores, son los padres de familia quienes hacen reuniones y entre ellos autorizan o no si cobran inscripción y además el monto que van a estar cobrando, la cantidad que van a estar cobrando. Entonces, bueno, eso no le corresponde a los docentes. Si tú ves que algún docente lo está haciendo, pues sí, puedes inconformarte, por supuesto, pero si lo hacen los padres de familia, bueno, pues arréglate con los padres de familia. Por supuesto que esta pregunta no podía faltar de los medios de comunicación, que pues cada vez que llega el ciclo escolar, pues le sacan vistas y le sacan views a sus videos. Vamos a escuchar lo que respondió el secretario de Educación. Sí, somos un sistema muy grande, le sigo pidiendo yo al cuerpo directivo que diferenciemos lo que es la academia de alguna cooperación voluntaria y no limitemos la educación de ningún niño por un asunto de una cooperación. Recordemos que la educación es un derecho humano fundamental. Y entonces estamos en esta contradicción. Sí, ciertamente la Secretaría de Educación paga a los trabajadores, les paga su sueldo, pero no paga con lo que limpian, no paga los tóneres, no paga las impresoras, no paga los cañones, las pantallas que pudiera haber o los aires lavados o los mini splits o cualquier cosa que se utilice en la escuela, se hace y se compran con la aportación voluntaria de los padres de familia. Entonces, si no cooperas, pues difícilmente podrá haber escuela limpia o escuela con cañones que ayuden a que los alumnos reciban clases de mejor calidad. Entonces, pues bueno, ahí está para el razonamiento de cada quien en lo particular. También le preguntaron, por supuesto, acerca de los uniformes escolares, del cambio de talla que año con año suele ocurrir. Se abrió desde el periodo vacacional un módulo para cambio de talla, se está ubicado en la Secretaría, está trabajando con la normalidad y lo hicimos a tiempo para que si necesitaban algún arreglo, levantar alguna bastilla, cambiar la talla, los padres de familia tuvieran tiempo para realizarlo. Y ya por último, le pregunta Sotero Herrera López, de quien estoy tomando este material que estás viendo y de quien te voy a dejar el link para que entres a su canal de Facebook y lo visites, por supuesto. Le preguntó acerca de los maestros y no estarán faltando maestros en las escuelas, tanto en la ciudad como en las zonas alejadas. Estamos tratando de resolverlo, no es un asunto generalizado, somos más de 33 mil trabajadores solo en educación básica y es normal que a veces haya faltas, los maestros también se incapacitan o se pueden enfermar, pero el sistema está preparado para sustituir lo más pronto posible. Le sigo pidiendo a la ciudadanía que nos ayude con sus denuncias porque nos sirven mucho para estar tomando medidas y que no falten los maestros en el aula. Bueno, pues hasta aquí la información, espero que te haya servido. Me ayudas enormemente si te suscribes a mi canal, si le das me gusta, si activas toda y cada una de las campanitas para que esta plataforma de YouTube te notifique cuando yo subo nuevos videos o shorts a esta plataforma y pues también, obviamente, si lo compartes en tus redes sociales, qué mejor. Yo soy Ricardo Ríos Contreras, te agradezco enormemente el favor de tu atención. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye, bye.